Sabemos que Salvador Eresi, Gilbert Violeta, Jorge Castro, Julio Rosas y Pedro Olaechea, también Juan Cheput, son ahora integrantes de una nueva bancada, la bancada llamada Concertación Parlamentaria. Los legisladores presentaron de manera oficial a su agrupación y su vocero Juan Cheput explicó cuáles serán las directivas de la bancada y sobre todo la posición que tendrán en el Congreso de la República. Dijeron además que su agrupación está abierta a recibir a cualquier otro congresista que quiera incorporarse. Vamos a escuchar. La defensa de la vida y la dignidad humana, los derechos humanos y el respeto a las libertades de todo ciudadano. Dos, el respeto y promoción de la familia como célula básica de la sociedad y del Estado. Cada deconcertación parlamentaria no se inscribe, como muy bien acaba de señalar Salvador Eresi, como oficialista o de oposición. Somos una bancada responsable.